El presidente de Michoacán se suman a la propuesta de que sea el senador Pedro Joaquín Cotwell quien dirija ahora los destinos de este partido de cara al proceso electoral federal del 2012. Pedro Joaquín es un agente de partido, es un agente que llena los perfiles, los requisitos y nos da mucho gusto saber que el partido se conduce de una manera institucional, de una manera en la que los relevos se llevan a cabo sin exabruptos, sin mayores problemas. Como consideran el exgobernador de Quintana Roo, tomará un PRI fortalecido y organizado cuya intención de voto para la elección a presidente es la más alta. Recibe un partido organizado, estructurado, lo recibe con la intención de voto más alta de cara a la contienda del 2012 y el reto del nuevo dirigente es que este espíritu de unidad, de conciliación de acuerdos se mantenga para que la intención del voto que hoy es favorable hacia el PRI en todo el país se mantenga y permita que el PRI gane la presidencia de la República. También aseguran, Humberto Moreira tuvo que dejar la dirigencia del partido por la avalancha de acusaciones en torno a los desvíos de recursos en Coahuila, pero reconocen la gestión de Moreira Valdés al ganar cinco elecciones.